Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 19 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. Manuel Gámez Morales, hijo de la lideresa Vidalia Morales de la Comunidad Santa Marta, fue puesto en libertad luego de ser capturado bajo el régimen de excepción en El Salvador el pasado 17 de mayo. La captura de Morales fue denunciada por su madre, tanto en redes sociales como en una carta dirigida a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, en la que exigió la libertad de su hijo. De acuerdo a Vidalia, la captura de su hijo estaría vinculada a las denuncias que la Comunidad Santa Marta ha realizado en contra del Estado salvadoreño por intentar revertir una ley que prohíbe la minería en El Salvador, así como por la lucha por la liberación de otros cinco líderes de la comunidad, que también fueron capturados el pasado 11 de enero. El proyecto de semáforos inteligentes tendría a la fecha un 35% de avance, y este implementaría un nuevo sistema en el cambio de luces, así lo informó el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Este proyecto es parte del nuevo sistema centralizado e integrado de gestión de la movilidad en El Salvador, en el que se contempla la instalación de semáforos inteligentes, semáforos peatonales y el sistema de fotomultas. Una de las modificaciones más significativas será la intermitencia previa al cambio de color, así como el uso de color amarillo para pasar de rojo a verde. El Ministerio de Educación cerrará las aulas estacionarias del Centro Escolar Reinaldo Borja Porras, ubicado al interior del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, que atiende a 71 estudiantes con padecimientos como epilepsia, trastornos del desarrollo intelectual, problemas cardíacos y anorexia. Desde diciembre de 2022, el MINED comunicó a la comunidad educativa de la escuela sus intenciones de cerrar las aulas estacionarias, bajo el argumento de que los salones de clases son muy pequeños para los estudiantes. Algunos padres de familia dijeron que el MINED les aseguró que el cierre busca la inclusión de los estudiantes en las escuelas regulares, pero temen que estas no cuenten con aulas de apoyo. El 20 de mayo es la fecha límite que el Ministerio ha dado para que los pacientes ambulatorios ya estén recibiendo clases en otras escuelas. La Comisión Municipal de Protección Civil de San Miguel informó que identificaron al menos 10 puntos de posibles desbordamientos del río grande entre la zona rural y urbana de la localidad. Detallaron que identificaron como zonas vulnerables la colonia La Pradera, Las Brisas, Nuevo Jerusalén, Jardines del Río, Carrillo y San Carlos, además de los cantones El Rebalse, El Picudo, Altamis y Santa Fidelia, los cuales fueron afectados durante la tormenta julia en octubre de 2022. Aunque para este año se espera una menor cantidad de lluvias, no se descartan posibles afectaciones. La Comisión mantiene comunicación constante con líderes comunales para coordinar ante cualquier emergencia y poder activar los protocolos de protección civil. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos la próxima semana.